¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, mi nombre es Nova Y cracks, déjenme contarles que el día de hoy les tengo muy buenas noticias Y eso es que no es domingo Y ustedes me podrían decir Nova, ¿pero qué mal servicio? ¿Por qué las noticias no salen ahorita? En vez de salir el día domingo Pues cabe recargar la casualidad que puede ser que le pegó el loco Y dijo, no, vamos a tirar esta información súper importante hoy, un lunes Así que sí, sí, este video será más improvisado que un concierto de ardillas ¿Qué? ¿Cómo que hay conciertos de ardillas? Pero bueno chicos, entre las memoras tenemos una memoria de pin Tenemos la nueva skin de la hacha que ya salió la semana pasada Y también ya tenemos el nuevo sistema de clanes Que estará llegando el 6 de junio a Float Strike Pero Nova, bájale un poquito el acelerador porque vamos a ir por partes Y empezaré diciendo una noticia un poquito vieja Porque esta información salió exactamente el 30 del 5 de 2024 Eso quiere decir que es enero, febrero, marzo, abril, mayo En mayo Y como todas las personas ya conocen a esta porcinita llamada LUT Es la persona que se encarga de mandar los mensajes al grupo de Float Strike Que se llama LUT Y LUT nos dice Gracias por todos sus votos El equipo de desarrollo de Float Strike nunca defraudará su entusiasmo Estamos trabajando en los modos de juego más votados Día de pago What the fuck Antes conocido como saque o vale vale listo Y búsqueda y destrucción Debido a diversas dificultades en el desarrollo Les pedimos que sean atentos a las fechas de lanzamiento como siempre Gracias por su continuo apoyo Hashtag Float Strike carita fachera Pero por qué digo esta información sea una información algo vieja Pues bueno porque exactamente el día de hoy Nos acaban de confirmar una fecha exacta De la próxima actualización Que también podrían haber estado llegando estos modos de juego el mismo día Y por las personas que se olvidaron el modo saqueo Es como el tipo arena pre-count Y el modo destrucción pues me imagino que es como Que te toca estar apoderándote de terrenos enemigos Y destruirlos Así como quien dice Desactivando bombas Y cuando tú la desactivas pues te salvás Y si no pues perdés Pero bueno entrando al tema principal Vamos a estar leyendo el último mensaje que nos dejó LUT En los anuncios del Discord Ok Porque tú lo pediste Spanish Nueva sorpresa está por llegar Después de lanzar la compatibilidad con los controles Una vez característica muy solicitada Está por llegar Creo que cambié de tono Ok de vuelta este cero La compatibilidad con controles Una nueva característica solicitada está por llegar El sistema de clanes Gracias pinche carro por arreglarme el audio Estará disponible el 6 de junio de 2024 El día de tu país, región y el estandarte de tu clan Y muéstranos con mucho orgullo el nombre Y la declaración de tu clan en los comentarios Recuerda que los clanes pueden tener hasta 30 miembros Unita a un clan Lucha en equipo Hashtag Bloodstrike Pero bueno, bueno, bueno Bloodstrike Muchas gracias por escuchar a la comunidad Porque es todo pues Este sistema Lo estamos pidiendo desde hace meses Creo que son exactamente Uno o dos meses Que lo estamos pidiendo Y pues gracias a Dios Está llegando Está llegando Y llegará muy pronto Solamente hace falta 3 días más Y tendremos los clanes En Bloodstrike Bueno, bueno También vamos a estar reaccionando A la nueva hacha Que no me recuerdo Cómo se llamaba esta hacha Que se dice llamar El Pinti ¿No? ¿Cómo es la madre? A ver El poder de hielo y la tormenta No, ni madre Aquí no ponen el pinche nombre Y sí chicos Afirmativamente se llamaba Tormenta de nieve Que vamos a estar mirando este videíto Que pero bueno Parece demasiado chido Esta hacha Están escuchando las musiquitas Porque estoy reproduciendo el video Y bueno Se miraba muy épica Me recuerda a los piquincos Tipos God of War Bajala Está muy épica Esta skin Animaciones Los efectos de ataque A ver si tiene efectos de mira A ver Y no No tiene efectos de mira Pero si tiene efectos de ataque Que se mira igual de chido Y a ver A ver A ver Efectos de rematación Uff Está demasiado épico Está muy épico gente Por cierto Por estar hablando de clanes Se me había olvidado Decirles que yo también Tengo un clan Que se llama Clan Nova Team Ultimate Que si pues Si gusta Se unirte Y formar parte De esta familia En proceso de crecimiento Me puedes escribir A mi Instagram Que mi Instagram Lo deje en la cajita De la descripción Aquí abajito Y me podré escribir Diciéndome Bro Yo también quiero formar parte De la fuerza nueva Y por último chicos Recordemos que Mi amigo Chexy Está por poco Llegarán los mil suscriptores Creo que ya Por los 300 suscriptores Solamente le faltaría Un poquito más De la mitad Así que no olviden Ir al canal De él Apoyarlo Porque él va a estar Regalando Ya cabronable Bien Bicha madre Él va a estar Regalando 10 pases De batalla Entre sus suscriptores Y mis suscriptores También no olviden Suscribirse a este canal Pero bueno cracks Lo valgo una partida Súper épica Con mi amigo Samu Que yo creo que La perdimos Porque yo tenía Problemas de ping Y cuando uno Tiene problemas de ping Es porque Una Tienes mucha suerte Para una partida O dos No te hace ninguna Kill Y perdés la partida Así que cracks Muchas gracias Por ver el video Hasta este momento Gracias por si Ya dejaste tu me gusta Y si no pues Te invito a hacerlo Para apoyar más A mi canal Y a mi mismo Y sin nada más Que decirles Hasta la próxima Y chau ¿Verdad? ¡Got esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Verdad! Cuidate wey Como no fuera que tu eres pinga 500 mira Bueno, se me movían los botones, se me movían los botones Felicidades por Manco Y deja de echar la culpa a los botones Manco Echa un momento Echa un momento Esa es pico, po Otra Este manco te mató de fondo No no porrame que malo que malo a puta 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 epi epi ayúmame que hace el mal paro venite para el cajón de allí epi que hace salida haciendo tipo de remate en partidas de existencia que hace salida? no, mi madre es mía mi cuidado es mía uy, de atrás uy ¿dónde estamos? no, no, no que estúpida vayame ay, vaya vayame 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 es que tenemos todo franco de un lado vayame